Vas con Gabri, yo estoy hablando... Eh, no, Gabri... Bueno, no sé, salvo que Gabri se quiera venir. Lo que pasa es que ya está suscrito a un cito de escalada. Abrir, a ver la hat, por favor. Ya, eh, cuando queráis. Oye, eh, por favor, eh. Bueno, mira, me ha gasto el termita, va. Anda, mataos. Ah, que les doy ches. Eh, open the hatches, my friend, come on. Ya está, ya me han tratado todo el mío. Ya, qué caro. No, a ver... ¿Sois especiales? Yo no tengo la bomba. La Ela seguro que está en cigarros. Porque va con la escopeta. Sí, sí, sí que está, sí, sí. Espera, que me voy a la ventana esa. Está en el fridge. Sí, la Ela está ahí, pineada. Ah, sí, está ahí. Sí. Te lo domino 100%. No está ahí. Sí, sí, está ahí, ahí, en Pinterest, ¿vale? Chico, la mato. Muerta. Matan del otro lado de área abierta. Vale. Allí no te han visto, eh, mi buen. Ya. Muerto el mod. El fridge, fridge, fridge. Muerto. No, está, está el otro en blancas. En fridge, fridge. Se me puede furar. Se me puede furar. En fridge, el otro en blancas. Madre mía, tío. Ese es que va el loco. Qué bueno soy, macho. Me he montado a mi bunker ahí. Ah, me he hecho Lace. Me mató a cinco. Claro. Ah, qué guay, ¿no? La Ela está en el mismo sitio. Es que canteo, tío. Me he comido una Ela. Me he comido una Ela. Me he comido una Ela. Puedes volver a matarla. A ver, es que antes la he matado tirándome, eh. En plan, todo loco. Eh, Miguel, ¿puedes saltar por la hatcha abierta y matar al de ping 1? Eh, sí, claro. Está en ping 1, eh. Ella está muerta. Ella está muerta. Ella está muerta. Ella está muerta. Muerta. Matala, matala. Ahí está. Un piano, uno piano. Perri, o...? Cuidado las escaleras. Sí, perri. Mete, mete otro. Uy, me la he roto. En la cabina, cuidado. Cabiz, cuidado. Cuidado las escaleras. Ay, mierda. Ay. Corre, me curáis, me curáis. Eh, curadme. No, joder. Igual detrás, la caveira. La caveira por detrás, en rojas. Eh, caveira o un red? Red. El sedax está en el techo. Ah, joder. Blancos o rojas. Queda caveira, eh. Cuidado, blanca. Sí. ¿Dónde? Abajo. Abajo estaba. Aguántale, si te va a subir. Miradme ese drone. Sí, lo tengo. Probablemente te intente matar desde abajo. Me cago en la puta. Lo que tengo que estar haciendo. No. Ey, Sora está jugando al Rainbow. Parece... Jorge Señor, no sé. Pero tío... Me está pineando. Está coluiso, tío. Me están pineando. Tío qué…. O sea, a ver, yo le he fallao, pero, tío, ¿quién no me ha daao? No se ha girao a dispararte, eh, de repente al murdo. Ah, tío, este juego es una mierda. He visto la repetición. Ha apuntado al techo, tío. Chicos, chicos. ¿Hay alguien detrás de la barra? Sí, sí, hay uno. Muévele, muévele. La cabeyra se va a cerrar. Me voy por la ventana, me voy por la ventana. Cabeyra muerta. Ahí, le he fallao. En puerta, en puerta. Que le voy, eh, que le voy. Nooo, fuck. No sabía que le decías, tío. Va drogadísimo. Lástima. Muchas gracias, tío, por los nueve meses. Te voy, mi drone. En fridge. En carne, en carne, sí. ¿Te queda otro drone? No, no. Tienes flashes, eh. Ese pago con la escopeta es un poco malo, eh. Lo haces. Y el otro está en carne. ¿Ves? Y el otro carne. Carne, carne, no cuadrado. En fridge, tío. Detrás de... En la ventanita, esa... Lo sabía. Y sabía que estaba ahí. A uno de ellos ha quedado, ¿no? Es que mira como lo ha dejado, tío. Joder, qué tiraco. Pero para algo juego con amigos, ¿no? Hay una ventana. Ventana de blancas. Un drone de esa hatch nueva. ¿Pueden dejar de romper toda la ventana? Pesados. Uno en librería, eh. ¿Qué? ¿Desde dónde ha matado? Hostia puta. ¿Por qué sale que estoy aquí? Yo flipo con la gente, ¿no? A ver... Se ha tirado ya top roja. O sea, ya está ahí en top. Dos, ¿vale? Está cuchillando la cámara, eh. Vale, seguro para atrás. ¿Estás? Entra. Tocada. Uno a entrar. Ya pusea, Nico. Hay uno entrado ya en bomba, tío. Nadie está cubriendo blancas. ¿Dónde está? ¿Dónde está? En bomba, eh. No sé. En fridge, por ahí. No sé. Uno pasillo blanco. Y el otro está por punto. Nada, tío. La IQ está plantando en coca. Es que se ha colado. Se ha colado en blancas, tío. Habla con el cash. El bot, que te ha baneado el bot. Han saltado, han saltado ya trampillas, eh. Drop new hatch. Eh, yo tengo C4, eh. Tenemos algún... Si tenemos C4... Bueno. Eh, maestro, en minería. Me cago en la puta, tío. Eh... Qué random, macho. ¿Has visto eso? No, pero a mí me ha pegado un flick, macho. Que igual tendré que haberlo visto. Coger blanca, está limpio y ir blanca. Tiene dos Capcans en la puerta de la izquierda, vale, Karsen. Eh... Eso es. Ah, vale. Eso es. Ah, vale. Eso es. Ah, vale. Eso es. Oye, joder. No piquen. We have... We have Frost and Capcans. Ya, ya, ya. ¿Qué les pasa? Algún no ha hecho nada. Tira holograma. Es de verdad. El holograma. Eh, van a pasar, eh. Que me han tirado el humo. Vale, sí. Fumadores los dos. Ahí mata uno. En la barrita de cigarros esta, ¿vale? Si fue... Ah, no te queda. Ahí está. Buena, Nico. Mira, me viene esto, pero... De locos, eh. Lo que acaba de hacer el ace. Y entra, avisa. Creo... No sé si hayan... Espera. No te lo voy a matar desde tu posición. ¿Cuál de todas? Pues na. El Nico se los ha llevado al final. Yo ha quitado táctico. Ya ves. A ver, tío. Se matan entre ellos. Allí, tío. Yo ha quitado táctico. Y viene el Nico y los mata a todos. Esa que tienes ahí bajando las escaleras. Bueno, te pongo otro muta aquí. Ah, vale. Sí. Sí. Este mapa lo juego muy... Bar. Está colado ya, eh. Contra otro más. Esto detrás a la barrita. Por C4. Puedes tirar un C4 y lo matas. Uno fuera de main. Y otro en la barra. Nico. Sí, con la puerta de main que da zapatos. ¿Tenéis sedax en la entrada de la... De la puerta? La venderá. A la de maestro. Con la entrada de la puerta de la bomba. Está ahí. Está de main, ¿no? Juanes? Levanta la... ¡Buah! Te hay contra el light, tío. Al dormir, tío. ¡Bah! Madre mía, qué partida me he hecho. ¡Toma! Habéis perdido ya. Y hemos ganado. Joder. Vaya, hostia, que le dais y se rompe el cacharro. Ya, eh. La verdad es que... No es más que el de... conmigo. Nadie,icto. Ya, GUDIÓ. La verdad es que... …